Hola que tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Acuario. Muchísimas gracias también a Cobrio por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El día sábado a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, no te lo pierdas. Mi querido Acuario, a partir del lunes 16 voy a estar ausente lo que es un par de semanas, ¿vale? Te pido por favor si puedes ver lo que es los videos pasados para que YouTube vea que el canal está activo. Voy a entrar lo que es a una intervención quirúrgica, entonces cariño, deseame buena vibra, una cadena de oración el domingo me vendría bien. Muy bien cariño, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Muy bien. Mi querido Acuario, no sé por qué siento que todavía tienes el recuerdo de una persona, todavía de repente sientes su presencia, su energía. Tómalo de una forma general. Puede ser que esta persona ya no está lo que es en este plano terrenal, porque puedo ver esa energía de como si hubiera un hombre o una mujer vestido de blanco con alas. O puede ser que simplemente me dice Richard, extraño a la persona que se fue. Recuerdo a esa persona que se fue. Veo que para alguno de ustedes hay una gran distancia también. Veo que para muchos de vosotros de repente inclusive tenía la ilusión. Ya sea que a lo mejor la comunicación fluía bien, ya sea que a lo mejor había planes entre vosotros dos, pero sin embargo, algo pasó entre ustedes. Aunque a lo mejor de repente esta persona no puedes tenerlo o tenerla como tú quisieras, porque ya no están en este plano terrenal, tú sigues sintiendo su presencia, tú sigues sintiendo su energía. Ellos están ahí, cariño. Ellos te están cuidando. ¿Alguna vez de repente Acuario me dice Richard, muchas veces cuando me he sentido solo, cuando me he sentido sola, he invocado su nombre y he soñado con ellos o simplemente he sentido lo que es una paz en mi interior. Muchas veces también de repente me dices Richard, no he tenido ninguna pérdida, pero siento mis seres queridos, tus seres queridos. Siento que para muchos de vosotros Acuario, la presencia de los padres o de algún hijo también, siempre te están cuidando, siempre te están guiando, te están protegiendo. Yo no sé si tú en algún momento has soñado con ellos, pero recuerda, si tú sueñas con un ser querido, es porque te está advirtiendo de un acontecimiento muy importante, la cual tú tienes que estar advertido, advertida, atento o atenta. ¿Vale, cariño? Muy bien. Veo que también de repente me dices Richard, aunque de broma en broma me dices de los colágenos, ¿vale, cariño? Porque te encantan los niñatos y las niñatas. Muchas veces yo me he aferrado a este tipo de energía o he estado con diferentes relaciones para poder olvidar a él o a ella. Es lo que puedo sentir con la energía del cuenco tibetano, cariño. Es muy raro, es muy raro. O a lo mejor me dice Richard, ¿viste en el clavo? Pero puede ser, porque a veces la energía del cuenco tibetano te lo dice todo en tres minutos o en dos minutos. Te lo dice todo, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles mi colágeno. Pero no te me sientas mal. No sé por qué siento esa energía ahora. Cariño, come, come colágenos, come niñatos. No te me sientas mal. Creo que a muchos de vosotros le he tocado, como dicen, en el tuétano, en el corazón. Cariño, no, simplemente que a veces las energías son así. A veces simplemente hay días en que tienen ese puntito en que en la parte espiritual está presente. Pero no es para que te sientas mal, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué me dicen? En este momento muchos de ustedes sienten que alguien te toca en la mano izquierda. Siento el calor en la mano izquierda. Alguien te toca por aquí en estos momentos. O en este lado del hombro quizás puede ser. Qué raro tu lectura, cariño. A ver, ¿qué me dicen? Balance de vida. Dice, haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. A lo mejor, mi querido Acuario, todo este tiempo has estado teniendo una vida un poquito desordenada. Puede ser, ¿vale? Yo no te juzgo, cariño. Jamás te voy a juzgar a ti, cariño. No, yo soy la última persona porque yo también tengo mis defectos, ¿vale? Yo también me lo he comido todo. Me he dado tres vueltas al mundo. He salido de la Vía Láctea. Si hay vida en otras galaxias, también me los como. Te soy sincero, ¿vale? Es así, cariño. Es esto. ¿Para qué? Vamos a tratar de fingir. ¿Para qué, cariño? ¿Sabe por qué yo soy tan abierto así? Hablando de estas cosas. Porque un día, si de repente me vuelvo famoso y me hacen una entrevista, yo no voy a tener nada que ocultar ya, Lucy. No tengo nada que ocultar. Yo me lo como todo. Voy a decir esto, ¿vale? Entonces, así, cariño. Mira. Yo lo que te digo, Acuario. Con esto no te digo que ahora te me vayas a encerrar en plan monja. ¿Vale? Yo qué sé. ¿Richa, voy a ser cura? No. Tú no has nacido para ser cura, cariño. Tú no has nacido para ser monja. Tú has nacido para comer. Las cosas como son, Acuario. Tú no puedes, cariño. Imagínate. Te votan del convento. Es así. ¿Te van a votar? No, cariño. No. No quiero esto para ti. Las cosas como son. Gallina que come huevo, aunque le corten el pico, va a seguir comiendo huevo, Acuario. Y tú vas a seguir comiendo hombres y mujeres, ¿vale? Es así. Entonces, simplemente que a lo mejor, si existe una persona que en algún momento te ha dicho, Acuario, yo te quiero, Acuario. Yo te amo. Pero también tienes que decidir. No puede ser que me tengas a mí. Y también tienes al vecino, al carnicero, al lechero, a todo el mundo, cariño. Richard, me ahorro, Richard. De cada uno saco algo para el fiambre, para la comida. Las cosas están caras, Richard. Yo sé, cariño, que las cosas están caras. Pero a lo mejor, yo qué sé, ese cucaracha que está ahora contigo, te ofrece tener algo serio. Puede ser. Puede ser que esta cucaracha te dice, cariño, cuando hay amor no vamos a vivir, yo qué sé, a la punta del cerro, con nuestras esteritas. Es así, cariño. Cuando hay amor, cariño, vosotros dos salen adelante juntos. Poco a poco, poco a poco se llega a la torre. Roma no se construyó en un día, Acuario. Yo sé que a lo mejor tú quieres candela, pero hoy día te voy a dar, yo qué sé, mi sermón. Voy a ser como el hermano Pablo. Es así, cariño, ¿vale? Entonces, yo siento, Acuario, que me dicen, quizá de repente, cariño, ha llegado el momento que hagas pro. Un alto. Que reflexiones. ¿Qué es lo que realmente tú quieres en tu vida? O quieres seguir comiendo niñatos o niñatas, o a lo mejor quieres asentar la cabeza. Porque a lo mejor quieres asentar la cabeza. ¿Vale? Entonces, tienes que reflexionar, pero si tú me dices, Richard, no. Ni loco, ni loca. No es que tenga piojos, es el gel que me ha hecho, me da alergia. Richard, ni loco, ni loca. ¿Vale? Tú me has acostumbrado, Richard. Tú me has acostumbrado a que yo coma niñatos, colágeno. ¿Vale? Yo lo sé, cariño. Puede ser mi error. Puede ser mi error. He creado un monstruo. Ya está, lo reconozco. Pero, cariño, esto te da más vida que estar sufriendo, ¿no? O no, esto te da más vida. Yo lo reconozco. Soy culpable. ¿Vale? Soy culpable que ahora comas todo. Es esto. Pero estás gordito, estás gordito, lleno de vida. Pero a lo mejor, cariño, si existe, si existe la posibilidad de que un cucaracho quiere una relación formal contigo. Pues entonces, cariño, a lo mejor ha llegado la hora que tire los calzones. Es así, cariño. Ha llegado la hora. Solo como consejo, ¿vale? Porque al fin y al cabo, acuario, tú vas a hacer lo que te salga. Muy bien. Te voy a dar signos. A ver. Vamos a ver, acuario. Vamos a ver. Como que la parte espiritual está contigo, acuario. ¿Qué está pasando? El infierno se ha enfriado, cariño. Es así. El infierno se ha enfriado contigo luego de que dabas candela, dabas fuego. Richard, es el clima, Richard. Hace frío donde estoy. Quiero amor. Siempre es igual, de verdad. Siempre es igual. En Europa también pasa igual, ¿vale? Verano, primavera, todo el mundo se divorcia. Otoño, invierno, todo el mundo quiere pareja, enroscarse en la pierna de su pareja. Eso es lo que quiere Richard, es que la soledad, todo el día llueve, oscuro. Pero cuando sale el sol, te vas de cacería, ¿no? Richard, se ha levantado la veda. Se ha levantado la veda, Richard. Toca la hora de cacería. Voy a cazar chulotes ahí. Eso sí, cariño. Vale, vamos a ver, signos. A lo mejor por eso que estás así. Un poco reflexiva y un poco reflexivo. Me sale un libra. Capricornio. Otra vez Capricornio, por Dios. Pisces. Me sale un tauro. Unito más. Y Virgo. Muy bien. Yo veo que tú te ves mucho con un Pisces, con un Virgo, con un Tauro. Pero hay mucho amor. Hay mucho amor, pasión y comprensión. Muy bien. Vamos a ver, iniciales. Acuario. A ver. Vamos a ver, iniciales, mi querido Acuario. Uy, por Dios. La letra Z, de zorro o de zorra. La letra M o B doble. Vamos a ver. La letra E, de enano. La letra Y. La letra G, de gato o de gata. La letra R, de Richard. Lo peor. Porque yo soy Richard. Cariño. Vaya iniciales que te ha salido. De verdad. Yo que sé. La gata bajo la lluvia. Amor. Tranquilo. No te voy a molestar. Mi suerte está bechada. Ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por mi mente. Amor. No será, Acuario. Siento un libra. No será que. No será que a lo mejor de repente tú has coincidido con alguien. Cariño. No será que a lo mejor me dices. Richard. Es que he conocido a un chico. Si es jovencito. Y ahora yo quiero formalizar. A lo mejor ha habido un cambio. A lo mejor tú estás buscando más de esta relación. Cariño. Algo ha cambiado. El infierno se ha apagado. ¿Qué ha pasado? Luego que te lo comías todo, cariño. No dejabas para los hambrientos. Nada. Para tus hermanas. Para tus hermanos. No dejabas nada. Ahora hay un cambio. ¿No será que has coincidido, Acuario? No sé por qué siento. O alguien se ha puesto en contacto contigo. O a lo mejor me dice, Richard. Todos mis amigos. Todas mis amigas se casan. ¿Vale? Y yo soy la única persona que estoy rumbeando. Soy una rumbera. Rumbera salvaje. Bailo a mi manera. Como los primates. Soy una rumbera. Te lo comes todo. Rumbera. Te lo comes todo. Cariño. Estás así. Pero estás como un poco reflexiva. Reflexivo. Yo qué sé, cariño. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Te has caído de la cama? Puede ser. Vamos a ver qué me dice en el tarot. ¿Vale? A ver, mi querido Acuario. Vamos a ver. A ver qué me dicen. No sé. No eres tú, cariño. No eres tú. No sé qué ha pasado contigo. Te noto con la energía de muy virgo. Sí. Muy virgo. Otra energía muy espiritual. No, cáncer no. Cáncer son los peores. Puede ser muy Pisces también. O muy Scorpio. A veces Scorpio da sorpresa. ¿Vale? La carta nueve de Pentáculos. Tenemos la carta del Caballero de Espadas. Tenemos también la carta del Diez de Espadas. ¿Ves, cariño, lo que yo veo aquí? Vale. Yo lo que veo, cariño, que a lo mejor me dice Richard. Quiero cuidar mi cuerpo. ¿Vale? Quiero cuidar mi ser. Ya estoy cansado de que yo, qué sé, pase todo el batallón por mi habitación. Ya estoy cansado. Ya estoy cansada. Richard, todo el mundo ya me conoce. Hasta el lunar. Donde no llega el sol. Hasta ese lunar lo conocen ya. Un día van a hacer un Facebook. Yo qué sé, ahí. El lunar de Acuario se encuentra ahí. Sí, justo ahí. Donde no llega el sol. Cariño. Entonces me dices. O a lo mejor de repente una persona te ha dicho algo, Acuario. Que te ha removido los sentidos. Te ha hecho reflexionar. Te ha hecho pensar. Ey, Acuario, ya no tienes una edad guapa. Guapo. ¿Vale? Vale. Yo no sé cómo lo hace para que se te acerquen los niñatos, los chibolos, las chibolas. Pero ya no tienes una edad, cariño. No será que a lo mejor ya tienes que sentar la cabeza y esto te ha caído como un baldazo de agua fría, cariño. Richard, imagínate. Yo ese día salía apretadita, apretadito, ¿vale? Marcando todo. Uy, uy, de verdad. Lo que te voy a decir, Acuario. Esto me pasó a mí, ¿vale? Esto me pasó a mí. Lo quería arrancar la cabeza. Entonces, sinceramente, yo iba en plan niñato, ¿vale? Porque es así. Yo salgo en chándal, en buzo, un polito y mi zapatilla. En plan niñato, por la calle. Estoy ahí porque me sentía, yo qué sé, reluciente, diciendo casi 42 años y no sé, no aparento, ¿vale? Y ¿sabes qué me pasó? Vale. Estaba pasando por la vereda. Y está un padre de familia. Con su niñato, con su crío, con su hijo, con su hija. Y ¿sabes qué me dicen? Señor, señor, buenas tardes. ¿Tú sabes, Acuario, que me digan esto? Yo no sabía. Yo volteaba. ¿Me lo dices a mí? ¿Me lo dices a mí? Yo volteando, se había otra persona que lo estaba saludando. Y el papá me quedó mirando como sonriendo, como diciendo, te lo dice a ti, Yayo. Te lo dice a ti, viejo. Es esto, cariño. Te juro que en ese momento lo hubiera metido en la bolsa a ese niño. Y yo qué sé, lo hubiera dado a Papá Noel. A Papá Noel lo hubiera dado. Cariño, me dijo así. Señor, señor, buenas tardes. Me dijo señor, cariño. Me dijo señor. Yo creo, cariño, que esto también te ha pasado a ti. ¿Perdón? Alguien te ha hecho abrir los ojos, Acuario. Alguien te ha dicho tu realidad. Mi querido Acuario. Pero cariño, ¿vale? Si tú me dices, Richard, me da igual lo que me digan. Yo qué sé, comeré más colágeno. Tú sigue comiendo, ¿vale? Pero hay un grupo de ustedes que está reflexionando. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dice, Richard. ¿Ves, Richard? Tú también que te crees un niñato. Ya los niños te han dicho, señor, 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 un poco más y me van a dar permiso. También yo qué sé, cuando haya largas colas. Que pasen las personas mayores, Richard. Ay, de verdad, este niño, lo tengo en mi cabeza. ¿Cómo puede ser que me ha dicho esto? Señor, señor, buenas tardes. Sé que te ha pasado, Acuario. Sé que te ha pasado, ¿vale? Y yo estaba así. ¿Me lo dices a mí? Volteando. ¿A mí? No es a mí, ¿no? Es a mí. ¿Me lo dices a mí? Hello. Yo no soy señor. Sí, cariño. Eso me pasó, ¿vale? Eso me pasó. Veo que muchos de vosotros, cariño, creo que a lo mejor estás en una etapa de rescate. Estás en una etapa de reflexión. Porque creo que alguno de ustedes ha tenido un percance, ¿vale? Cariño, has tocado fondo. O has tenido una discusión en la cual de repente me dice, Richard, voy a ir en busca de mi verdadera felicidad. Mira, Acuario. Vas a ir en busca de tu verdadera felicidad. Siento cariño, siento que tú en estos momentos estás con toda la buena actitud, con toda la buena energía porque tenemos la carta de nueve de pentáculos. Al margen de lo que te ha pasado, ¿vale? Al margen de que te han dicho señora. O señor. Señora de las cuatro décadas. Es así. Por favor, señora, no se me ofenda. No desprecio su amor. Comprenda. Es usted tan bella. Es usted perfecta. Pero entiéndame a mí. Odio las perlas. Cariño. Y tú que te creías una niñata. Un niñato. Puede ser, cariño. ¿Vale? Puede ser. Pero sin embargo, yo veo que tú vas a estar con toda la buena actitud. Vas a decir, Richard. Bueno, Richard. Nadie me va a quitar lo bailado. Ya me lo he comido todo, Richard. Uy, sí, sí, sí. Sí, sí. Inclusive yo qué sé. A los hijos de mi vecina. Es así. Ya son mayores de 18 años, ¿vale? Pero viven en casa. Es esto, cariño. Siéntete orgullosa, cariño. Siéntete orgullosa porque tu experiencia es así. Eres como el vino. Eres como el vino. Entre más años, más añejo, mucho mejor, cariño. Eres como la gallina. Gallina vieja da buen caldo, también dicen, cariño. Entonces, siéntete orgullosa, siéntete orgulloso. Porque esos niñatos han aprendido de ti. Tú has sido el primero, cariño. Tú has sido el primero, ¿vale? Es así. Es esto, cariño. Muy bien. Pero veo que tú vas a hacer un rescate. Richard, voy a hacer un rescate en mi vida. Voy a empezar a proyectarme mi vida. Voy a empezar de repente con un nuevo amor. O simplemente un negocio, un proyecto o algo, cariño. Te noto revolucionada. Revolucionado. Te soy sincero. Richard, ¿cómo puede ser que te han dicho señor? Sí, guapa. Guapo. No me lo recuerdas porque te voy a tirar un chancletazo. Me han dicho eso, cariño. Me han dicho eso. Y otras cosas peores me dicen los Gitter Heiter. Pero bueno, me dolió más esto. Me dolió más que me dijeran señor. Por favor, señora, no se me ofenda. No desprecio su amor. Comprenda. A veces nos hacen aterrizar, cariño. A veces nos hacen pisar tierra. Es esto, ¿vale? Y a mí me cayó un volquetazo de tierra. Eso fue. Yo que me creía un jovencito y me hicieron sentir como Munra. Es así. Como Munra me hicieron sentir. Como la momia. Es esto, cariño. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me siento chaval. Eso es lo más importante. Economía. Richard. Ahora te voy a decir Yayo. Pues eso me pasó. Eso me pasó. A ver, vamos a ver. Economía. La carta del juicio. La carta de la luna. La carta de la torre. Y tenemos la carta de la emperatriz. Veo, cariño, que a lo mejor has perdido el trabajo. O a lo mejor tienes problemas en la economía. Pero sin embargo va a haber una oportunidad para poder empezar algo real. Pero también nos están diciendo, no vayas a pensar que es tu único cambio. O que a lo mejor me dice Richard, por Dios, ¿cuándo voy a tener lo que es un trabajo fijo? Todavía vas a estar en cambios. Vas a estar de una empresa en otra empresa en otra empresa. Pero al final vas a cerrar con algo seguro, cariño. Tómalo como un aprendizaje. Tómalo como una evolución. Pero luego va a llegar, ¿vale? Simplemente que en este momento vas a estar así. Yo qué sé, de carpa en carpa, cariño. De carpa en carpa, ¿vale? Pero luego va a llegar tu economía. Muchos de vosotros también de repente van a romper alianzas. A lo mejor me dice Richard, mi socio me ha decepcionado. O tu socio te traspasa ese negocio, ese proyecto. Pero todavía vas a estar en cambios. En economía, mi querido acuario. O que simplemente de repente me dice Richard, voy a dejar mi ciudad. Voy a dejar mi pueblo. Por ejemplo, porque sale la carta de la torre. Hay un cambio también de domicilio, de casa, de país, de lugar. Vamos a ver las características. A ver, por favor, señora. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay una música que dice. Yo no fui el primero en tu vida, no. Pero el primero en amar. Él te robó tu inocencia. Pero yo te hice mujer. Esa es la canción. No fui el primero en tu vida, no, no. Pero el primero en amar. Él te robó tu inocencia. Pero yo te hice mujer. Eso lo vas a cantar a los niñatos, ¿vale? Yo no fui el primero, guapo. O la primera. Pero yo te hice mujer. Yo te hice hombre. Es esto, cariño. De verdad. ¿Cómo estás, acuario? Sinceramente. Yo qué sé. Te ha llegado la madurez. A ver. Vamos a ver. Me dicen. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. ¿Es muy alto o es muy alta? Rasgos afroamericanos o mulatos. Puede ser que a lo mejor vive en una isla o está lo que es en otro continente. El otro mensaje. Perdón. El otro mensaje que te puedo decir. Se me tapa la garganta. El otro mensaje. Veo que es una persona muy orgulloso. A lo mejor por eso quieres hacer cambios. Richard. Este niñato. Esta niñata que se ha creído. Este lomo. Otro lo desea. Me dice. La carta del cuatro de oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Puede ser muy trigueño o muy trigueña. Tiene rasgos muy refinados. Es muy atractivo o muy atractiva. Puede ser que esta persona trabaja mucho. Está en un proyecto o un negocio. O vosotros están dentro del trabajo. Posiblemente esta persona trabaja algo relacionado con alquileres también. O puede ser un recaudador de impuestos o un supervisor. Te enseño las cartas, mi querido acuario. ¿Vale? Vamos a ver. Unito más. A ver si no me quedo sin vos. La carta del cinco de oros. Veo que a lo mejor de repente quisieras que una persona vuelva a tu vida. Puede ser alguien de elemento tierra. Tiene la llave a tu favor. Es como si me dijeran las energías. ¿Por qué estás esperando a otra persona cuando hay otra persona que te está esperando a ti? Puede ser de cabello rubio o castaño. Pero sin embargo tú no quieres ver las oportunidades, cariño. Hay una persona que también de repente se va de tu vida dejando todo. Da igual si renuncia a su casa, a sus propiedades. Pero esta persona en estos momentos está un poco indiferente contigo, mi querido acuario. O tú simplemente me dices, Richard, primero mi felicidad y lo dejo a este cucaracho. Hasta la vista, cariño. Un besote y ya me estarás contando. Te cuido mucho. Te cuido mucho. Gracias por ver el video.